aquí como podemos ver aquí en este zanjón se aloja un lagarto dice el amigo darwin aquí este es una uno de los animales está bien bien raro porque los lagartos más viven en la zona baja puede ande digamos en la mangleras pero que había un nacimiento de agua como fresa y como allí se metían en el mar a tomar agua y allí el maestro todo loco tiene veneno en la mente le había echado aguas a hablar y salieron de un solos y vinieron a quedar aquí unos se quedaron aquí y otros fueron para arriba y los que estaban allá arriba se los comieron más rato vamos a venir a vigiar tal vez hayas olearse a ver si sale no sale no sale no sale no sale no sale ah pues si tal vez más ratito venimos a buscarnos yo claro si aprendo activa va si solo porque no te has bañado en la cocina hay camarógrafo tampoco te has bañado bien yo me bañé pero solo el pelo me mojé yo no voy a salir para el trabajo aquí si yo no mojadito el pelo yo también me bañé si ya lo vamos a tirar en esa pila si el camarógrafo tiene señas que se bañó jajajaja para que los bañamos ya rato ya vacimo es que le gusta como huele mi pelo es que el problema el pelo en nosotros es que no 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 guarda seca y con una toalla seca si es que vamos a traer los suscriptores miren tomar coco ajajaja cuando vengan a visitar los unos una vez que hay varios cocos y todos estos son de ustedes ya están buenos los cocos ya están buenos los cocos los voy a invitar a tomar coco un día entonces si porque el no tiene fe no es mentira si los esperanzamos encima no tomamos coco ese puede subir si un bonito me ha montado me ha dejado volar los palos allá y tenía que cruzarse de un palo a otro jajajaja ya he visto ya y tiró le puso un palo así en manejo con el lázio lo tiró y quedó así y quedó así bien y así si ya ven yo ya he visto así que se cruzan cuando están palos cerca así amarran bien las palmas así con lazo y se van así y se van así pero una vez yo estaba ayudándole a bajar los cocos así se le reventó el lazo al muchacho cayó del hombro así como tres tres días inconscientes no pero él no fue palo de pocos ah no fue palo de pocos no fue palo de pocos no fue palo de pocos él volando un palo de pocos que le dije si siento que no deja más difícil si si por eso si 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 he podido entrar, déjeme el tren a ver, no llegue. No alcance a llegar. Quiere que caiga la bolita, temprano. No era tan bueno yo ni. Aquel me da risa, aquel palo que está allá. Ajá. Dijo mi padre, este es palo huevón. No voy a echar coco, voy a volar. Hijo le voló el cojoyo. Ajá. Y no lo votó. A los 15 días él estaba a echar cojoyo. Bien cargado está. Le dio miedo que lo volaran. O yo que le iban a poner la hacha. Ajá. Y eran buenos cocos ya. Ya le bajaron la primera corte. Si. Si. No pues cuando estén grandes los pescados, vamos a venir a pescar. Si. Si. Vamos a tener la atarraja y solos. Si eh. Aquí va a ser la camaronera. Ajá. Ah bueno. Para dos clases de pescado. De pescado. Dos clases. Ajá. 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 lamba eh. Ajá. Ajá. Sí. Ahí va el relleno. Unarite. Ajá. 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 Ahí están los patos Grandes patones ¿Quién crees que los asustan más? Yo no sé a quién de ustedes fue No Igual se les besa cuando miren a las gallinas ¿Y las gallinas? Las gallinas no pueden poner un huevo ahorita Siempre hacen el ruido cuando ponen un huevo Sí, siempre gritan Uy, a qué le agarran Se conocieron a... Se conocieron a los tres hijas Estos son desconocidos Sí A ver di dónde han venido ¿Ah? Sí Simba quiere rajar leña Ah, quiere rajar leña Ahí tiene unos trozos Simba quiebra los cabos de las hachas este Dargui Es que hay que... Pero es para una servilla de las hachas No hombre, de los originales era Lo que pasa es que agarraba madera cuando se da En la conserva ¿Y cuándo fue eso? No, aquella vez que... Ah, cuando hicimos en la conserva pues ¿Y un palo? Sí El palo fino es el cago que tiene esa hacha Lo que pasa es que... Le daba duro usted bueno y así de esta forma compartimos acá en la vivienda de el amigo darwin va a conseguir otro cabo nuevo darwin vamos 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 le estamos ya bajar la leña vamos a ver que se vea la huella pues si no porque como era el trozo era grande y por eso que si darwin ni una estilla le sacó no este simba tiene fuerza esta 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 este tiene nudo para decir ajá este 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 ya no sirve este para hacer un tipo de tubo un tipo de tubo ajá si si ya donde lleva el agua ajá buena idea va muy rápido se rajaron el trozo si hombre ya es otro ya es otro no porque si tuviera gente con la leña rapidísimo se rajaron si hay clientela viene la gente a buscar la conca si 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 no no a mi me cubre no me cubre el palo este mi ajá jajá 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 bien jajá 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 Yo creo que se metió en problemas, ya. Siguiente, está diciendo ya. Aquí está el otro hermanito de Darwin, ¿qué tal, cómo está? Amaneciste bien dormido. Bien dormido tenemos allá. ¿Este cómo se llama Darwin? Se llama, él es el nombre. ¿Cómo? Rodrigo. Rodrigo, ahí estamos. Se llama Rodrigo Rafael. Ah, ajá. Ahí está. Él es, digamos, el tiernito ya. Ese es el menor de ustedes. Ya hay una chiquita que es sobrina mía también. Ah bueno. Sí. Entonces usted es el más chiquito de la familia, pero usted es el más chiquito de todos ellos. ¿Ve? De estatura sí es el más chiquito. Aún creo que le pasa un poquito de Darwin. Es que no ojalá. No, ve, ya le pasa ya, mira. Ya. Ah, él es el chiquito de Darwin y usted es el chiquito de estatura. Ya. Yo le gané. Ay, estaba la otra bebé. Es sobrinita suya. Sí. Es muy lindo. Sí. Ah, pero mira que del tío. Ajá. Tira un beso Tira un beso Ay que linda Tira un beso Tira un beso Venga Es Colocha igual que el tío Y de donde Si La mamá es Colocha Su hermano es Colocha Su hermano es Colocha Su hermano Donde es mi hermano Ah ella No ella es Colocha tambien Dime Dime como se llama Como se llama No ya no nos va Se llama Idalia Yaneta Idalia Yaneta Ay que linda Dime a mi Dalia Si Dime a mi Dalia A si se llama Que bonito el nombre Ay tan divino Que es el nombre de Idalia Cuatro Si Entonces va a ser la mamá Y a ver como se que se llama Ah vale Mi mami se llama Rosa Idalia Ah Ay yo me llamo a ir Idalia No si Simba esta bien parqueado No si Simba esta bien parqueado No voy a ponerlo Jejeje Jejeje Ya 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 casi Ya por un camino Ya Simba Va Ya le empezó a agarrar parte del nudo Y allí Si Muy bien Y asi continuamos muchachos En esta bonita serie Y nos vemos en el siguiente video Adiós